Hoy, sábado, estamos con Azucena, que es enóloga en la tienda que inaugura Logroño, Lugar del Vía. Cuéntanos, Azucena, ¿qué es lo que persigue esa línea de la tienda? Pues LugarDeVino.com es una tienda en la que va a ver vinos de todo el origen, todo el tipo de vinos, cervezas artesanas internacionales, alimentación de hormigas, accesorios de vino, y también tenemos un espacio donde poder atar y desgustar cualquiera de las experiencias. También haremos eventos, programados, cartas, maridajes, todo lo que tenga que ver con el mundo. También, muchas gracias.